... Bueno, lo que estamos festejando hoy es un evento en el marco de un programa continental, digamos, latinoamericano que tiene la Unión Europea con esta región, que se llama Urbal, pero es más el contenido que es interesante, yo diría. Lo que es interesante aquí es que se va a discutir de gobernantes de cohesión social y ustedes saben, me imagino que la Unión Europea en Uruguay tiene un programa muy valioso que se llama Uruguay Integra y que tiene todo que ver con la cohesión social, es decir, bajar las tres igualdades que existen en el país a través de pequeños proyectos que se ejecutan en casi todos los departamentos del país de naturaleza económica, de naturaleza de salud, de educación, medio ambiente, todo eso para mejorar las condiciones de vida de la gente. También en el marco de Integra estamos dentro de un diálogo con el gobierno sobre la descentralización de unos poderes administrativos pero también políticos hasta los departamentos. Entonces nos encontramos al centro de la discusión, del debate que se ha desarrollado en el país en cuanto a la gobernanza, no solo a nivel central, pero a nivel de las comunidades, de las localidades y es una experiencia muy valiosa en el sentido que las distintas localidades definen ellas mismas el contenido de los programas que se ejecutan. Entonces todo eso en el marco de un programa URBAL que es un programa regional importante por la Unión Europea. ¿Es difícil llevar la descentralización y establecer los límites hasta dónde va el gobierno nacional, hasta dónde va el gobierno departamental y ahora de alguna manera también en la tarea de las alcaldías en nuestro país? Claro, nosotros no nos ponemos dentro de esta discusión que es una discusión que están conducidas las autoridades, pero lo que hacemos a través del programa Integra es determinar unos sentidos en los cuales se puede trabajar para que las localidades aisladas del país puedan asumir una capacidad de toma de decisión en cuanto a su desarrollo local. Eso es parte de la discusión muy importante. Es verdad que este programa se desarrolla bajo la responsabilidad del gobierno central, pero también en cooperación muy estrecha con las intendencias, con los departamentos. Entonces es un trabajo que nos parece muy valioso en el sentido de desarrollo local. ¿Cuál es el apoyo de la Unión Europea? ¿Está cuantificado el apoyo de la ciudad? En el marco de Uruguay Integra estamos dando 12 millones de euros en un programa de 21 millones de euros. Es el monto más grande de cooperación bilateral que tenemos con Uruguay. Entonces estamos en eso. Es una prioridad para nosotros. ¿Cuánto tiempo es el de la cooperación? Bueno, es en el marco de un marco financiero que va desde 2007 hasta 2013. Estamos en la primera fase. A partir de 2011 hasta 2013 va a haber una segunda fase de Uruguay Integra. Entonces es un compromiso que tenemos con este país. Muchísimas gracias. 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 Gracias.